Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas saben lo que es amar Reina del baile, reina gitana, eee, oee, oee, oee Reina del baile, reina gitana, eee, oee, 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 oee Reina del baile, reina gitana, eee, oee, oee, oee ¿Por qué paraste? Me encanta lo que estás haciendo Porque yo gratis no bailo y ya me explotaron demasiado ¿Y cómo te voy a pagar? No tengo ningún peso Pero sí un beso, o muchos, depende cuánto bailes ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste recién corriendo? Eh, porque me, me, me descompuso el error a, a, a Toscano Por eso ¿Es eso nada más? Sí ¿Hay algo más? Contame No, 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 nada, es que me, me trajo muchos recuerdos ¿Malos recuerdos? ¿Qué te contame? No, 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 no puedo No puedo porque no, no, no le cuento a nadie, ¿sabés de eso? Eh, perdón, permiso No, 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 no Gracias.